He tratado de construir este mensaje que no está escrito para hacer una serie de referencias de hechos que hemos vivido en los últimos días. Inicialmente, el sismo que se presentó y que afectó especialmente a Oaxaca y a Chiapas el 8 de septiembre. Una semana después, se vinieron las lluvias sobre Guerrero con el huracán Max, que afectó los municipios, tanto de San Marcos como de Cruz Grande, Guautepec, zona norte de Guerrero y, por supuesto, al Instituto Federal y al Estado de Morelos. Los efectos del sismo se sintieron fundamentalmente en la colindancia con el Estado de Morelos. Los municipios más afectados son en este orden. Primero, Atenango del Río. Segundo, Huitzuco. Tercero, Tepecocuilco. Y cuarto, Copalillo. Esto, por supuesto, no quiere decir que en otros municipios no se hayan presentado daños. Hubo daños también en Taxco. Hubo daños en la montaña. Hubo daños también en Orinalá. Y en varios municipios cercanos a Puebla. Hubo problemas en las carreteras. Hubo problemas de energía eléctrica. Que afortunadamente, todos estos, los de las carreteras y la energía eléctrica, especialmente los derrumbes y algunos otros problemas que se presentaron, han sido resueltos. El gobernador, junto con el equipo, Así como estuvimos en la Costa Chica recientemente por las inundaciones, también estuvimos ayer en la tarde en esta zona de los municipios que he mencionado. El saldo, lamentable, son cuatro personas fallecidas. Una persona de 19 años de edad en Iguala, que falleció. Dos personas en Huitzuco. Una de ellas se infartó por la impresión. Y otra persona que alrededor de las dos de la mañana conocimos, de un pueblo en el municipio de Guamuz, Xochibu, Huetlán, que colinda precisamente con el estado de Puebla. Hay cinco personas heridas que están siendo atendidas de manera muy puntual por parte de los servicios médicos del estado de Guerrero. Hay afectaciones a las casas, especialmente en el municipio de Atenango del Río, de Huitzuco, de Tepecocuilco y Copalillo, como lo he mencionado. Hay afectaciones muy marcadas en casas. Muchas de ellas en casas de adobe, que se derribaron bardas, que se cayeron techos y que causaron afectaciones a muchas familias que yo encontré ayer en la tristeza y en la desesperación. El día de hoy, nuevamente, el gobernador, junto con parte del equipo de trabajo, estaremos en estos municipios. Y quiero, finalmente, después de decirles el saldo de esta lamentable acción de la naturaleza, quiero decirles que mi llamado es, por supuesto, a la calma, a cuidarnos. Hay que cuidarnos de las réplicas. Hay que cuidarnos de la lluvia. El día de ayer por la noche empezó a llover en Acapulco y en partes también de la costa grande, de la costa chica. Sin duda, las lluvias están presentes y son, sin duda, algo que hay que tenerle mucho cuidado y mucha precaución. Estamos en el mes de septiembre, el mes más complicado de las lluvias históricamente para el rey. Recordemos Ingrid y Manuel, 13, 14 y 15 de septiembre de 2013. Y recordemos el huracán Paulina, el 8 de octubre de 1997. Hay fechas históricas que nos han lastimado con las lluvias y yo por eso insisto mucho que todos nos cuidemos. El sismo, las réplicas. Por eso fue conveniente suspender las clases, para tener cuidado, para que todos y todas pudiésemos tener la seguridad de cuidar a los niños, a las niñas, los jóvenes. Y se suspendieron clases también en la Universidad Autónoma de Guerrero y en todos los planteles de Guerrero. También se suspendieron labores para revisar los edificios en los que trabaja mucha gente, en el gobierno del Estado y en muchos ayuntamientos. Mi llamado es a la solidaridad, para que seamos solidarios con los guerrerenses que hoy han tenido afectaciones, las familias que están en los municipios que he mencionado de la zona norte, pero también que seamos solidarios con los mexicanos que están en el Estado de Morelos, en la colindancia con Guerrero, donde hay muchos guerrerenses, por cierto, que seamos solidarios con todas las personas en Puebla y con todas las personas que han tenido afectaciones en el Distrito Federal. Y por supuesto, que nos mantengamos en estos momentos difíciles que han sido en los últimos días, a partir del sismo que afectó Oaxaca, pero que se sintió muy fuerte en Guerrero, las lluvias que afectaron la Costa Chica y el sismo de ayer, que seamos ante todos, ante todos guerrerenses, que nos mantengamos en unidad, unidad que permitirá entre todos salir adelante para enfrentar este tipo de circunstancias que a Guerrero le han pasado frecuentemente, pero que estoy convencido que entre todos y con todas vamos a salir adelante en Guerrero y también en México. Mi reconocimiento nuevamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, que ha estado muy atenta, y por supuesto también a la Marina y a todas las instituciones, a la Policía del Estado, pero ante todo a la sociedad guerrerense, que está pendiente y que sin duda ha estado muy atenta para dar ayuda y solidaridad a quienes han tenido afectaciones. Abrazo fraterno desde Chilpancingo, abrazo a todas y todos los guerrerenses, mantengámonos solidarios y unidos. Muchas gracias. Buenos días.